Santa Clara Rodeado de mucha gente, de muy bonita cultura Gente de sangre valiente y de noble corazón Es el pueblo más bonito de todita la nación Es por eso que me place en cantarle esta canción Yo salgo con mi guitarra a cantarle a mis amigos A cantar estas canciones con todo mi corazón Yo me siento con mis viejos las tardes a platicar Yo les pido que me cuenten la historia de nuestro pueblo Porque me siento relleno de verme crecido allá Aunque sea pequeñito, Santa Clara es el mejor Fue fundado por personas, hombres de mucho valor Marcaron su territorio con cimientos y señales Y heredaron esta tierra la mejor de la región Con sus casitas de té a Santa Clara siempre está Con sus historias y cuentos es siempre tradicional Yo lo digo en este canto con orgullo y con razón Que a mi pueblo Santa Clara lo llevo en el corazón Yo me siento con mis viejos las tardes a platicar Yo les pido que me cuenten la historia de nuestro pueblo Porque me siento relleno de verme crecido allá Subtitulado por Jnkoil